recordar es volver a vivir una de las etapas más gratificantes y enriquecedoras en nuestra formación durante la carrera fue enfermería comunitaria enseñanza llena de emociones y empatía hacia nuestra comunidad aquellas experiencias que nos dejaron una huella positiva hoy queremos compartir con ustedes un vídeo de lo vivido los culturales enfocados en el fortalecimiento de una alimentación saludable mediante huertos familiares con el permiso y el consentimiento de los pobladores de la comunidad de casipamba se llegó a un acuerdo para poder utilizar sus tierras y mediante ello dar a conocer una alimentación de calidad implementar plantas nativas en las fuentes de agua las cuales abastecen el líquido vital a la comunidad del pongo priorizando el consumo de agua saludable mediante la implementación de técnicas caseras de purificación y 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 proyecto que involucra a los estudiantes del segundo ciclo de la carrera de enfermería, utiliza varias técnicas ilustrativas y lúdicas para llegar con su mensaje de prevención a la población. Nosotros estamos tratando de incursionar en algo nuevo, dejando de lado lo ordinario y lo casual. Entonces, para tratar de llamar la atención y para tratar de tener esa integración y la interacción adecuada con las personas, la licenciada nos ha permitido realizar lo que son técnicas elocomunicativas que ella nos ha venido ilustrando con el paso del tiempo. Y nosotros por hoy podemos aplicar estas técnicas son dramatización, entre ellas el rotafolio, las fotonovelas, los cómics, radio, como televisión, perifoneo, entre otras actividades lúdicas y dinámicas mediante las cuales nosotros podemos transportar de cierta manera las ideas principales y los conceptos de lo que es el proyecto elocomunicativo. Hoy en día es sumamente importante conocer y estar informado de cuáles deben ser las medidas ante la toxicidad de los alimentos y fecha de caducidad. Es un programa elocomunicativo que estamos realizando para promoción de la salud, para prevenir lo que son las medidas en cuanto a la toxicidad por el consumo de alimentos que están contaminados. Somos alrededor de 34 alumnos que estamos realizando el proyecto. Estamos bajo la tutela y coordinación de la licenciada Estela Guerrero, que es nuestra coordinadora. y es un programa que nosotros tenemos, que estamos tratando de ir más allá de la parte física de la persona, sino de la parte personal y vamos a tratar sobre las medidas de prevención en cuanto a la conservación, almacenamiento y manipulación de los alimentos. Durante los días nos puede dolor en la barriga, nos puede dar vómito y diarrea. ¿Cuántas personas toman la leche? Muy bien. ¿Les gusta? ¿Cómo se toma? ¿Fría o caliente? ¿Y qué pasa si yo me tomo la leche sin hervir? Me enfermo, me duele la barriga, me da fiebre, ¿verdad? ¿Qué más tenemos que hacer con la leche antes de tomarla? ¿Ya dijo? Ver la fecha de vencimiento, ¿verdad? ¿Yo me podré tomar la leche si ya se pasó o huele mal? No, cuidado, porque ahí sí nos enfermamos. Démosle la vueltita a la leche para ver qué tiene que decirnos la leche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!